Hola, soy Santiago García de Asadiyus Cali, Colombia. Me ha parecido muy bueno el seminario. Pienso que esto puede ser el plus que puede poner a mi empresa por encima de los demás y lo pienso aplicar en mi empresa cambiando el enfoque. Cambiando el enfoque, poniéndolos siempre, todo enfocándolos en el cliente. ¡Gracias!